Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes 30 de diciembre llegando al final del año, un año que ha traído muchas noticias políticas, sociales, económicas al país y es hora de hacer balances, es hora de sacar conclusiones que ha dejado este año 2019 que está a pocas horas de irse de nuestras manos, así que estamos listos para hacer una evaluación hoy vamos a hacer una evaluación en el tema del medio ambiente me acompaña nada más y nada menos que un gran amigo nuestro y una de las personas, un referente nacional de los más importantes de este país el doctor Ricardo Navarro está conmigo para hacer un balance de lo que ha sido 2019 en materia de medio ambiente, la conservación del medio ambiente cómo la hemos manejado en 2019, cuáles son los retos y cuáles son las deudas que tenemos en este le doy la bienvenida a mi invitado de esta mañana, el doctor Ricardo Navarro, presidente de CESTA doctor, gracias por venir con nosotros No, gracias a usted Julio por invitarme, un placer estar aquí de nuevo con nosotros Estamos terminando el año ya Sí, miren, un año se nos va Se nos va un año Comienza la nueva década Comienza una nueva década, ¿cierto? Imagino Y estamos frente a grandes problemas medioambientales Ciertamente Y también el presidente Nayib Bukele asume y nombra a un ministro de medio ambiente que también en muchas cosas fue cuestionado se dice que no sabe mucho de este tema pero bueno, vamos a platicar de todas esas cosas porque en materia de medio ambiente al parecer tenemos graves problemas nosotros como en otros países decía Dagoberto Gutiérrez mire, Consolo decía que el presidente Bukele priorice el tema del río Lempa ya sería bastante, decía, ¿cómo guardar al río Lempa? ¿Cómo conservarlo? Pero doctor, en primer lugar, ¿cuál es su valoración de lo que estamos haciendo en materia de medio ambiente? y después puntualizamos algunos temas pero, en primer lugar, ¿cuál es su primera evaluación? Mire, yo creo que para evaluar eso hay que poner el marco de referencia ¿Cómo va a evaluar? Y en esto tenemos que ver a nivel de todo el planeta Mire, hoy han salido este año una serie de documentos déjenme citarle este aquí este salió a finales del año pasado, 2018 muestra qué pasaría si en vez de aumentar la temperatura 1.5 grados aumentara 2 grados porque ha aumentado 1.2 tomando como base, digamos, hace unos 200 años atrás mire, aumentaría en centenares de millones los pobres que se van a quedar sin agua, sin alimentos las especies que se extinguirían si llega 1.5 vamos por 1.2, como le digo y si en vez de eso llegara 2 se duplicaría el número de vertebrados, de plantas y hasta de insectos de insectos sería más todavía pronunciado el cambio esa es una cosa o sea, quiere decir que un medio grado de diferencia en incremento de temperatura va a tener situaciones dramáticas ahora, otro que este se acabe de salir el océano la criósfera que son todos los glaciares nieve los hielos permanentes todas esas cosas están cediendo al incremento de temperatura con graves consecuencias porque el océano con todo el dióxido de carbono que había ahí que lo ha absorbido ha aumentado en un 30% los iones de hidrógeno eso quiere decir que se ha vuelto más ácido el océano el océano más ácido y eso es negativo los científicos especulan que para mediados de siglo de continuar esta tendencia no se va a poder dar el proceso de calcificación eso quiere decir en palabras comunes y corrientes que las langostas no van a poder producir su caparazón ni los camarones ni las ostras ni las conchas así que si usted encuentra un camaroncito por ahí cómase y rápido antes que se termine porque eso va a pasar para mediados de siglo imagínese usted el planteamiento de lo que están diciendo los científicos la tierra que es otra cosa que está que está siendo analizada estos son los resúmenes de los documentos cada documento es así de grueso ¿quién los envite doctor? el panel intergubernamental de cambio climático hay como 800 científicos ahí y esto lo hacen para que lo puedan leer los políticos porque si usted quiere las pruebas son documentos así de gruesos que hay que meterse con mucho tiempo y paciencia para tratar de entender todas las fórmulas y cosas que hay pero bueno ¿qué va a pasar en la tierra? está volviendo más árida donde llueve poco está lloviendo menos y donde llueve más está lloviendo más imagínese los extremos se están dando ¿verdad? aparte de huracanes y cosas que ¿verdad? esto significa hambrunas a nivel planetario miren si llega a subir un grado más la temperatura las abejitas del planeta colapsan aparte de los químicos que está metiendo la Monsanto y la Bayer que es otra cosa terrible después el glifosato famoso y otras cosas ¿qué significa que colapsen las abejas? que la mitad de los alimentos que ahorita están en la mesa de la gente ya no van a estar imagínese cómo va a ser de grave eso y eso va a ser le cuento el primer problema grave a nivel planetario va a ser por razones de alimentos agrícola alimentario vamos a tener grandes hambrunas a nivel planetario eso va a ser lo que vamos a tener y otro documento también importante en que esto lo produce el PENUMA Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente nos señala fíjese en el Acuerdo de París decían que no pase de 2 grados el incremento y hacer posible que no pase 1.5 y todos los países se han comprometido para reducir emisiones imagínese usted resulta que para 2030 deberíamos estar emitiendo si las cosas continúan como ha venido siendo pues en el pasado unos 60 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente gigatoneladas quiere decir mil millones son 9 ceros ese es el giga 9 ceros eso deberíamos estar emitiendo los políticos se han comprometido con el Acuerdo de París y todo a reducir y cuando usted suma todo lo que han prometido reducen 6 gigatoneladas a 54 imagínese usted y los científicos nos están diciendo para tener siquiera un 66% de probabilidad como quien dice un poquito más de la mitad había que reducir a 25 imagínese usted o sea y están hablando que van a reducir a 54% como pues que quiere decir vamos a incrementar la temperatura vamos a tener graves problemas o sea en resumen la situación ambiental a nivel planetario está sumamente dramática y que concluye yo pasándolo a El Salvador eso es como el marco no aquí en El Salvador me atrevo yo a afirmar el Ministerio del Ambiente y el gobierno no se han dado cuenta de eso imagínese no se han dado cuenta no viene si pero cada vez se dan menos cuenta cada vez se dan menos cuenta doctor mire antes de pasar al plano nacional yo quiero en la última parte de la emisión de gases por ejemplo yo quiero preguntarle doctor porque esto es muy conocido decíamos hace algunos años que íbamos a depender menos del petróleo eso doctor no está pasando no eso es lo lamentable o sea mire porque hace años venimos hablando y con usted venimos hablando de hace años con ese tema verdad combinando el petróleo no está siendo consumido menos hoy no está aumentándose mire es una cosa que están diciendo los científicos ya deberíamos estar reduciendo cada año 7% de las emisiones pero dice no se ve señales de que llegue al tope o sea como quien dice cuando usted llega al tope porque hace un par de años pasaron dos años como que no subía pero no fue un descanso sigue hacia arriba no se ve el tope y acuérdese que lo que se puede hacer con el petróleo se puede hacer con el carbón un poquito más cuesta volverlo a líquido se puede hacer con el gas natural aquí en como se llama Acajutla están levantando una planta para generar electricidad con gas natural entonces en términos generales deberíamos estar reduciendo el consumo de fósiles pero fíjese usted cuál es de las cosas que se discutieron ahorita en la conferencia de las partes de las Naciones Unidas en Madrid la conferencia de parte de cambio climático que fue a principios del mes de diciembre donde usted estuvo ahí sí ahí estuve dos semanas 16 días mire que se discutía que plantean las grandes corporaciones y los países industrializados seguir emitiendo y pagarle por allá a Honduras o El Salvador o algún país así para que planten árboles ellos quieren seguir consumiendo fósiles pero mire usted el planeta tenía una concentración más o menos de 280 partes por millón de dióxido de carbono más o menos y eso mantenía una temperatura más o menos de 13.6 grados centígrados en promedio planetario ¿qué pasó? hemos sacado grandes cantidades de petróleo de carbón de gas natural del subsuelo hemos lavado la temperatura tur 1 o 2 entonces ¿qué deberíamos estar discutiendo ahorita? no podemos tratar de estar estableciendo mercados de carbono que es lo que quieren hacer los países industrializados deberíamos más bien estar discutiendo cómo hacemos para pasar de carbono a energía del sol a energía del viento que no va a ser fácil técnicamente ¿verdad? o sea va a ser un esfuerzo importantísimo eso deberíamos estar discutiendo y no estamos discutiendo eso sino que lo que estamos discutiendo los países están discutiendo cómo hacemos para seguir emitiendo y paguemos por allá para que allá planten árboles o vean cómo convierten el metano en dióxido de carbono para que el impacto sea menor todas esas cosas imagínese usted cuál es el futuro nuestro y aquí en El Salvador el señor ministro del ambiente que estuvo allá él en esta conferencia en el discurso no se refirió a nada de eso no se refirió para nada eso de los mercados de carbono nada lo que él tocó y eso estuvo bien dijo que había que ver que los países industrializados ofrecieran más recursos económicos para todas las pérdidas y daños que ocasiona el ambiente eso es cierto eso estuvo bien pero fíjese cosa que fue a decir que vamos a iniciar programas de arborización y que está metiendo ahí la palma africana o sea los monocultivos con los cuales estamos nosotros aparte de la caña de azúcar y la piña que también la ha mencionado contra la cual estamos luchando por todos los impactos graves que están generando aquí cerca en México la selva lacandona creo que se llama han habido una gran cantidad de deforestación para sembrar palma africana es una de las cosas que estamos nosotros luchando pero fíjese cuando yo le digo que no se han enterado es que nosotros no podemos prescindir del funcionamiento de la naturaleza a menos que queramos destruirnos si la naturaleza tiene su forma de funcionar la ley de la gravedad y si usted no le hace caso usted va a caer de un precipicio no es cierto tiene que entender que las leyes están bueno pues una de ellas dice que tenemos que mantener una biodiversidad una diversidad biológica eso es fundamental para la existencia de la vida en el planeta acaba de haber una conferencia igual que la que hubo en Madrid solo que esta fue en Kenia unos meses atrás de biodiversidad no fue el gobierno yo creo que ni cuenta se dieron de esas se dieron cuenta del cambio climático porque es muy famosa y ahí llegan dos mil periodistas y a la de Kenia lamentablemente no llegan periodistas algunos que otros había por ahí pero no llegan cuando es una cosa sumamente importante y es más pequeña y todo y es peligroso porque como no es tan famosa los gobiernos presionan los que llegan presionan para que se tomen las medidas de ellos y eso es peligroso en el cambio climático tenemos más espacio para denunciar cosas y hacer manifestaciones y cosas pero imagínense las propuestas del ministerio de meter palma africana caña de azúcar piña son cosas que no van pero imagínense utiliza el señor ministro porque tres minutos le dan a cada representante utiliza el señor ministro el espacio para decir que aquí en El Salvador se había hecho un evento internacional de surf y que había estado España y Chile y Australia Nueva Zelanda Sudáfrica mencionaba y eso a quien le interesa pues ellos ven el ambiente así un ambiente como de imagen y está diciendo que estaban luchando porque hayan vehículos eléctricos lo cual está bien a pesar de que tenemos un parlamento en contra parlamento en contra de donde si tienen un parlamento totalmente genuflexo no es cierto imagínense se han aprobado un presupuesto a la extrema derecha aquí que es altamente dañino para la gente y ahí dieron su voto un parlamento genuflexo totalmente tienen entonces esas son las cosas que a nosotros nos preocupan porque nosotros vemos que el ambiente aquí se entiende como que fuera imagen como que es el verdad usted se pinta ahí o se peina y todo y eso eso lo confunde con la salud de la gente está bien peinarse por supuesto está bien arreglarse verdad pero la salud de la gente lo funda tal doctor yo le quiero hacer un corte le quiero dejar planteado en el mundo la tendencia es generación de energía eléctrica en base a que en el país tenemos problemas con el río Lempa claro estamos reduciendo la producción de energía eléctrica en base al agua la energía solar no avanza como creíamos que iba a avanzar energía eólica o sea del viento no se entiende si realmente hay algo bueno para el país o no y en el tema de la geotermia también de la energía del suelo que tanto avance el mundo de que está dependiendo para generar energía eléctrica y el salvador de que depende le pregunto al doctor Ricardo Navarro mi invitado esta mañana de lunes 30 de diciembre aquí en Encuentro con Julio Villarán ya regresamos estamos ya en Encuentro con Julio Villarán en el segundo bloque gracias por preferir quedarse con nosotros saludos muy especiales para todos aquellos que están conectados ya en nuestro streaming tvx.com.es recibiendo nuestra señal el doctor Ricardo Navarro el presidente del sexta me acompaña esta mañana de lunes acá en el estudio doctor y el mundo cuál es la tendencia del mundo para generar energía eléctrica mire siguen dependiendo de los combustibles como nosotros o de qué si mire siguen con los fósiles ciertamente y ahí quiere meterse la energía solar la energía perdón nuclear quiere meterse a la fuerza allá estaban los nucleares y dicen mire renovables y nucleares los nucleares nos metemos en otro lío ustedes son altamente contaminantes ¿verdad? concentran todo el poder en pocas manos y encima de eso el que sabe hacer energía aprovechar energía nuclear sabe hacer bombas atómicas porque es el mismo conocimiento y eso es otra cosa sumamente peligrosa que no queremos que proliferen más de la cuenta que ya hay suficientes demasiadas bombas atómicas en el planeta pero no pasamos a lo que son energías renovables y ese es el punto ¿por qué? porque hay petróleo y el petróleo deja plata mire cuál es lo que está pasando en ¿cómo se llama? en Bolivia sacan a Evo Morales ¿por qué? ahí hay litio el litio se necesita para hacer todos los vehículos eléctricos y todo es un gran recurso inmenso y la gente dice le llevan hambre al litio lo que quieren ahorita con el litio es que quede allí que no lo vayan a sacar que no lo vayan a sacar quieren ahí que quede ¿por qué? para seguir sacando el petróleo cuando hayan terminado el petróleo aquí unos 20 años entonces le van a meter al litio los vehículos eléctricos ahí va a estar el otro pero quieren ahorita tenerlo ahí tranquilo mientras logran explotar mucho más todavía los combustibles fósiles gas natural bueno están metiendo el famoso que le llaman fracking que es una fracturación hidráulica meten agua presionan para que salga gas natural a eso le llevan ¿por qué? porque hay dinero por eso es que no llegamos a acuerdos con las grandes conferencias de las partes de las Naciones Unidas porque las grandes corporaciones económicamente presionan para que eso no se acuerde así de fácil ¿verdad? y aquí ¿qué es lo que hemos visto? que no han entendido la gravedad del problema ellos confunden lo que es la imagen con la salud ¿verdad? ellos si vieran aquí pues si vieran un enfermo de cáncer ¿verdad? lo lavarían lo peinarían lo afeitarían y ya dirían está bien bueno está bien en su apariencia lo cual no es malo lo que está malo es que no atiendan el cáncer doctor y en el caso de la energía hidroeléctrica nuestra la que se construye en base al agua si tenemos un río Lempa tan flaco ya ¿cómo es que le estamos apostando? y además de eso le planteo ¿cómo el país se permite hacer dos grandes proyectos de nuevas presas como el Chaparral por ejemplo si el agua escasea? no eso va a ser una complicación y es que mire hay que distinguir en el agua que plantas grandes generan graves problemas ambientales también por el lado de la biodiversidad plantas pequeñas pueden haber malas pueden haber buenas hay caídas que usted las podría aprovechar con un impacto bastante pequeño o sea los proyectos pequeños hidráulicos podrían funcionar algunos de ellos otros no pero el problema es que no se ve el aspecto ambiental ¿me entiendes? se ve nomás el aspecto económico y ese ha sido el grave problema del planeta Julio que lo económico ha sido lo determinante a ver explíqueme usted todos los países usted los ve crecer en lo económico todos hablan de crecer ¿no es cierto? claro todos hablan nosotros hablamos de eso y China y Estados Unidos y todo crecer en forma indefinida nadie ha dicho hasta aquí sino crecer lo más que se pueda ¿cree usted que los países pueden continuar creciendo en lo económico lo cual implica más recursos utilizados en un mundo en un planeta que no crece ¿cómo puede ser lo posible? es imposible es imposible el actual sistema económico que ya se ha convertido en político económico ideológico está destruyendo el planeta así de fácil y de difícil ¿verdad? no podemos seguir con un sistema así o sea los crecimientos económicos son relativos pues sí es que el crecimiento económico está basado ¿en qué? mayor consumo de petróleo mayor consumo de minerales por eso es que Estados Unidos invade Irak Afganistán Libia y ahora le llevan hambre a Venezuela ¿verdad? por eso ¿por qué? porque el petróleo pues ¿verdad? no solo nos da problemas ambientales sino que nos da problemas políticos mire usted se acordará que el el que era asesor de seguridad nacional el señor Bolton le dijo dijo públicamente porque eso yo lo escuché dijo sería mejor que el petróleo de Venezuela estuviera manejado por empresas de Estados Unidos lo dijo aquí no es cuestión de que Maduro ha dicho cosas él lo dijo y lo estoy citando entonces digo el estar dependiendo en recursos finitos obviamente nos lleva a eso ¿verdad? le llevan hambre al petróleo le llevan hambre al agua ¿me entiendes? por eso es que Israel no se va de donde está en territorio palestino porque ahí hay agua por eso Israel podía irse pero ahí hay agua y el agua es importante ¿me entiendes? entonces el asunto está en que deberíamos pensar en otro tipo de sistema económico que no planteara cosas como crecimiento indefinido porque no se puede si el planeta fuera creciendo entonces sería distinta la cosa pero no crece ahora aquí en el país estamos en situación peor diría yo que la mayoría que el promedio de países porque no se han dado cuenta de la gravedad del pueblo en otros países han dado cuenta ya en Estados Unidos por ejemplo la CIA ya le dijo el presidente de Estados Unidos desde hace mucho tiempo atrás no la actual si no la anterior mire más grave que el terrorismo va a ser el cambio climático imagínense le han dicho eso o sea que sí que vean las estrategas del pentágono militares y todo ya en discusiones entre ellos ya han dado cuenta que la vaina viene y con fuerza y muchos otros países aquí aquí no fíjese aquí por ejemplo qué solución encuentran para el plástico sale el ministro del ambiente con otro ministro ahí peces come plástico cuando yo escuché eso dije será que hay peces transgénicos cómo será esa cosa fui a ver unos basureros en forma de peces aguanta usted la gran solución y les costaron seis mil cuatrocientos dólares y se hizo más barato pintar los los barriles esos y se hizo más barato basureros en forma de peces qué deberíamos hacer con el plástico usted ahorita estamos produciendo en el planeta como cuatrocientos cincuenta millones de toneladas de productos plásticos doscientos millones de toneladas son plásticos que utiliza una sola vez platitos desechables se utiliza una sola vez vasos desechables vasos térmicos bolsas de esas cositas para remover el café pajillas mire una vez las utiliza hay unas cinco minutos otras quizás quince minutos veinte minutos las bolsas quizás dos veces porque lleva usted cosas y luego pone la basura dos veces quizás pasan quinientos años en la atmósfera molestando generando problemas generando imagínese usted y muchas de las empresas como ya se han dado cuenta las críticas dicen no que este plástico es degradable se deshace pero no se degrada se convierte en micropartículas fíjese que usted mira por ejemplo en Francia lo que dicen los científicos franceses en los Pirineos está lloviendo plástico que dicen los científicos en Estados Unidos en Colorado ahí está lloviendo plástico conclusión está lloviendo plástico en todo el mundo sabe el cálculo que han llegado los científicos ahorita de una universidad de Australia ahí está el como se llama el artículo original lo puede usted encontrar en la internet ahí en el planeta en promedio cada habitante está respirando plástico bebiendo plástico comiendo plástico a razón de cinco gramos por semana eso quiere decir el equivalente de una tarjeta de crédito cada semana porque yo vi ahí una agencia también nosotros que decía una tarjeta de crédito cada año no es cada año es cada semana que está comiendo consumiendo plástico cómo vamos a continuar con eso dígame usted eso es grave para la salud de las personas cómo es posible que no se prohíba esos plásticos de un solo uso que en muchos países se está haciendo Kenia donde fue la conferencia de la biodiversidad ahí le advierten a uno los organizadores a las Naciones Unidas le dicen no vaya a llevar plásticos desechables en su maleta porque puede tener problemas a la hora de inmigración a lo mejor siempre hay gente que hace corrupción y lo que usted quiera pero por lo menos hay casi un centenar de países en el mundo que alguna u otra medida unos un poquito otros más pero que están atendiendo el problema y aquí qué nada y la tendencia esta que yo le le hacía énfasis de generar energía en base al agua no es viable en El Salvador doctor le digo porque estamos preocupados por el tema de los afluentes de agua claro correcto mire aquí en El Salvador hay por lo menos 99 ríos que usted podría explotar en pequeña escala como le digo es que con esto es ir a ver es ir a ver cada caída y dice a ver quiénes van a salir afectados no es mucho por ejemplo con Valle del Ángel ahí va a afectar a miles de personas no debería hacerlo pero en otra parte a lo mejor ¿y el chaparral usted ha ido al chaparral? sí son de las cosas que creímos nosotros que no deberían haberse hecho nosotros lo dijimos muchas veces no debería haberse hecho el chaparral ahora hay hasta un lío ahí que uno no entiende qué es lo que pasó pero entiendo que sigue ese proyecto pues yo entiendo también lo que pasa es que ya entiendo que el presidente FUNE gastó como 100 millones de dólares en eso o sea ya son cosas que me entiende cuando usted ya está casi terminando una cosa aunque esté mala ¿qué puede hacer uno? si ya está casi listo con todo el dinero que se ha perdido ahí o sea ya habría que ir a ver qué es lo que hay y qué es lo que faltaría o qué no faltaría ahí habría que ir a analizar pero yo le pregunto puntualmente doctor a usted ¿es viable seguir generando energía eléctrica en base al agua en lugares donde el agua puede escasear? sí, mire yo creo que con esos proyectos grandes que están planteando no con esos proyectos grandes no con proyectos pequeños podría verse pero es que mire otra cosa Julio ¿por qué no tratamos de rehabilitar nuestro territorio? ¿por qué no plantamos todo lo que se necesita en diferentes partes del país? acá hay zonas recolectoras de agua y lluvia lo que yo creo es que el gobierno debería ya establecer un estrategia de sobrevivencia ¿qué quiere decir estrategia de sobrevivencia? debíamos de garantizar que vamos a tener el agua que necesitamos para vivir los alimentos que necesitamos para vivir un mercado local para mantener la economía eso debíamos de tratar de hacer lo más pronto posible porque aquí muchas zonas han sido deforestadas el agua usted no me dejará mentir apenas termina el invierno y ya la gente está protestando ahí les gusta la carretera con malapa ¿verdad? la cierran a cada rato porque no tienen agua imagínense y acaba de pasar el invierno ¿qué es lo que pasa? aquí el agua pero mire ni siquiera una ley de agua tenemos ni siquiera se reconoce que el agua es un derecho humano ¿cómo puede ser posible? ¿cómo pueden haber diputados y diputadas que no estén dispuestos a reconocer eso? que es la derecha por supuesto ¿por qué? ¿por qué? no es que no sepan Julio si saben ¿por qué? porque al no haber ley pueden seguir vendiendo agua a las empresas que están sacando el agua ¿cuánto vale una botellita de esas en un semáforo? vale 50 centavos ¿no es cierto? ya si usted va a otro lugar en un restaurante le cobran un dólar ya ves más ¿verdad? entonces claro eso es plata encontrar agua poder envasar el agua que a saber de qué calidad es que otra cosa eso genera millones de dólares de ganancias y mire esa agua tiene plástico les voy a contar el agua tiene plástico en Florida han examinado esos garrafones grandes de agua plástico han encontrado lo cual es lógico la forma como uno se está contaminando con plástico principalmente es con el agua imagínese usted o sea no estamos bebiendo agua de calidad y ahora a saber qué otras cosas tendrá porque yo tengo garrafones donde usted los mueve y se comienza a mover una serie de partículas ahí adentro o sea si esas entran entra cualquier virus aquí a saber qué calidad tendrá el agua que consumimos doctor vamos a hacer una pausa ¿cómo es posible en un país así con ese dramatismo en el tema de medio ambiente cómo es posible que se reduzca el presupuesto destinado para el ministerio de medio ambiente se ha dicho los economistas lo han dicho aquí que el presupuesto hay una disminución en el presupuesto cómo es posible que en un país con dramas como este por supuesto aquí no es de culpar este presidente el otro tenemos años con ese sufrimiento ambiental pero cómo es posible que no estemos haciéndole énfasis que no estemos pensando seriamente en el tema de los recursos medioambientales esa es la pregunta que le dejo planteado a mi invitado doctor Ricardo Navarro cuando regresemos estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán el doctor Ricardo Navarro me acompaña presidente del CESTA me acompaña esta mañana de lunes en el estudio hablamos del medio ambiente por supuesto con el doctor doctor mire muchos estarán diciendo ah ya van a comenzar que el presidente Bukele va a solventar todos los problemas medioambientales pero es que venimos de años con este tema de la despreocupación de los gobiernos de los gobernantes que llegan hay dos señalamientos que se han hecho por ejemplo uno decían que el presidente Serén permitió los asocios públicos privados para la privatización del agua hay un señalamiento concreto el economista Julia Evelyn Martínez lo hizo aquí dijo no es que esto comenzó ahí mismo uno dice como es posible esto uno dos se dice mire pero que el que era uno de los voceros medioambientales del país Ángel Ibarra el ingeniero Ángel Ibarra llegó a ser el como se llama el viceministro de medio ambiente y que paso no paso nada no se le dio énfasis a esto entonces las cosas no es nueva no 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 es nueva viene así no lo que pasa es que va peor ese es el asunto va peor yo no entiendo que pasa yo digo quizás uno llega y hay presiones grandes económicas o le ponen la pistola en la cabeza a uno o uno se vuelve mal de la cabeza o a ver que porque en el gobierno anterior se le dio una mención honorífica a la Holcim una de las empresas más contaminantes del planeta yo no entiendo yo no entiendo el gobierno del FMLN le dio una distinción a la Holcim es terrible eso apareció en las noticias terrible el señor que hoy está de viceministro se acuerda que tenía un programa en la televisión impacto ambiental en el canal 19 es un hombre que conoce y yo estaba escuchando por ahí que dijo que en el Valle del Ángel no habían ecosistemas como que yo le diga que allí no hay fuerza de gravedad como que no hay fuerza de gravedad hay fuerza de gravedad en todas partes ecosistemas hay en los desiertos son ecosistemas desérticos o sea digo algo pasa yo no sé que pasa pero algo pasa lo que pasa es que vamos peor vamos peor porque fíjese por ejemplo le voy a contar en la cosa del Valle del Ángel en el año 2009 creo que era el gobierno de Funes si no me equivoco la familia el grupo dueña presentó la solicitud para que le dieran permiso para explotar ahí el agua no sé qué y se los negaron porque no era viable y ahora se los han dado yo no entiendo eso ¿me entiendes? o sea en vez de hoy vamos peor hoy estamos peor que hace 10 años en materia de recursos hídricos y hoy le dan el permiso o sea es que vamos para peor y el tema del agua que yo le señalaba esto que la gente cuestiona doctor que se abre la válvula para privatizar el agua con los asocios públicos privados se señalaba puntualmente Julia Eberlin señalaba al gobierno del FMLN es que esas son las cosas que yo creo que hoy el FMLN ha pagado la factura con las elecciones y todo descontento de mucha gente que ni fueron a votar quizás es que esos asocios público privado deberían haberse hecho mejor asocios públicos comunitarios quizás con las comunidades fue el caso del turismo a mi parece que el turismo es una cosa buena siempre y cuando son turismos que podamos ir todos lo que llaman turismo mochilero o sea en unas casitas bien podían tenerse una noche pagar 10 dólares 12 dólares y un desayunito ahí frijolito un par de tortillas eso podría ser ahí podría promoverse fuentes de trabajo para miles de personas pero no piensan allá tipo el surf el gran yo no estoy en contra el surf me parece una cosa bonita yo no estoy en contra los que quieren hacer eso me parece una cosa buena pero lo que quiero decir es que solo piensan en las cosas de los grandes como eso público privado para que servía eso para que las empresas vengan aquí reciban una serie de beneficios exploten los recursos y cuando termina se vayan del país esas cosas no deberían darse no deberían darse yo recuerdo cuando el presidente Funes hablaba de un acuerdo con los Estados Unidos por el crecimiento deberían haber hecho un acuerdo por la sustentabilidad es que eso es lo que lo que ha pasado mire el ministerio del ambiente ha sido siempre un ministerio raquítico pero a ese ministerio raquítico le han quitado presupuesto hoy más raquítico lo han vuelto entonces diga cuál es el futuro que vamos a tener nosotros como país en esa situación o sea que no es prioridad para ningún gobierno del medio ambiente nunca ha sido prioridad solo que hoy menos porque cualquier rato lo va a hacer desaparecer fíjese usted mire me estaban contando a mí que hace poco ACES el Automóvil Club del Salvador tuvo un seminario ahí sobre seguridad vial y dicen que el presidente Bukele ahí dijo que habían 150 millones de dólares entrampados allá por el proyecto del Ángel y que él hizo una llamada y 24 horas ya tenían los permisos y al día siguiente me volvieron a llamar decía el presidente según me contaron a mí y que hoy van a invertir 300 millones de dólares entonces mire para ese chiste mejor que cierren el ministerio del ambiente para qué van a gastar en alquileres y cosas si les importa un carajo eso mejor que lo cierren pues para qué no están mintiendo pues doctor y esto para que la gente entienda esto del Valle del Ángel es entiendo con la zona de Nejapa y Apopa entre Nejapa y Apopa hay una zona donde se va a construir residenciales pues sí es que ahí mire o sea nosotros deberíamos ir pensando así como cuando usted pasa en un campo minado tiene que ir caminando con cuidado no va a pararse en uno y va a destruirse las piernas o matarse tiene que ir con mucho cuidado ¿cuál es el cuidado acá? aquí tenemos recursos sumamente frágiles aquí deberían haber zonas recolectoras de agua lluvia que no deberían tocarse entonces usted podría a lo mejor construir aquí y quizás no allá pero eso no es el caso aquí ¿quién manda? el capital todo el mundo es así pero aquí más quizás entonces aquí con tal de construir y ganar dinero lo demás no importa y ese es el problema entonces aquí lo que pasa es que este gobierno le está dando más facilidad al gran capital para destruir los gobiernos anteriores le dieron algo de facilidad algo se detenía algunas cosas algunos logros sociales pero aquí todos esos logros sociales que fueron pequeños se los están quitando porque el presupuesto no solo va afectando directamente al ambiente fíjese esto acaban de despedir a los agrónomos del ministerio de educación ¿qué hacían esos agrónomos? tratar de promover los huertos escolares eso es una cosa vital aquí deberíamos todos estar aprendiendo cómo producir algunos de nuestros alimentos en nuestra casa porque vamos a situaciones de hambrunas a nivel planetario entonces eso es fundamental y se lo han quitado imagínese usted los huertos escolares van a desaparecer eso es elemental como le digo antes estábamos mal solo que hoy peor esa es la situación peor hemos sido y entonces en esta zona del valle del ángel hay intereses muy claros concretos de gente de empresas grandes de las que conocemos siempre en el país entiendo que los grupos dueños el gran capital ahí verá y están haciendo una serie de publicidad y qué va a pasar si se construye ahí se va a quedar sin agua esa gente la gente todas las colonias aparte van a quedar sin agua porque fíjese por ejemplo nosotros en San Marcos donde tenemos cesta ahí el agua más o menos que llegaba no quizás de calidad para estarla bebiendo pero algo para todas las necesidades que uno tiene de limpieza han hecho un centro comercial ahí y ya el agua llega un ratito y un y un chiquito así verá yo almaceno agua en dos recipientes de este tamaño para limpiarse así rapidito nos estamos quedando sin agua y quieren hacer otro centro más abajo o sea claro esos centros los hacen con capacidad para poner pozos profundos sacan el agua y dejan sin agua alrededor ese es el problema pero entonces mire comercio ya tenemos suficiente usted para qué necesitamos más comercio ya tenemos suficientes centros comerciales pero claro como eso deja dinero pero el problema es que no se ha puesto a pensar esta gente es que al colapsar los ecosistemas del país va a colapsar también la economía y vamos a tener problemas sociales y políticos que no vamos a poder resolver y vamos a tener que resolverlos a la fuerza con las armas usted pudo leer el documento plan Cucatlan que hizo el presidente Bukele sobre el tema de medio ambiente doctor mire lo leí honestamente no recuerdo muchas cosas pero acuérdese cómo fueron esos documentos hechos de como dice copy and paste eso fue pero no se acuerda que salía una foto de un aeropuerto y que alguien salió y decía que el aeropuerto de no sé si era de Kuwait o de Dubái de algún lugar de eso es que no le apuestan a eso esa es la realidad del caso no le apuestan a eso yo recuerdo cuando estaba en Nuevo Cucatlan el alcalde Bukele de aquel entonces querían hacer unas urbanizaciones y el ministerio del ambiente las detuvo por razones del ministerio y era del mismo partido yo recuerdo que el alcalde Bukele dijo mire si se puede construir hasta en la luna ya cuando usted tiene esos pensamientos ya digo yo en la luna imagínese claro usted puede construir en cualquier parte si después y el agua de donde la saca de donde va a sacar el agua es que ese es el problema aquí tenemos que poner orden pero ese orden no se está poniendo ¿por qué? porque se le está dando prioridad al gran capital ellos mandan en este país en todo el mundo solo que aquí mandan más porque en el otro medio disimulan un poco y los gobiernos a veces el gobierno de Estados Unidos es serio ponerle los grandes capitales multas fuertes por algún monopolio que hacen y cosas pero aquí ni eso aquí estamos peor todavía entonces el problema es que estamos atentando contra la vida de la gente fíjese que los economistas los más brillantes a que llegan a decir hay que buscar un balance entre lo social lo económico y lo ambiental mire no se trata de balance que es lo más importante para usted como persona su vida Julio usted no puede decir que su cuerpo o su trabajo o su vehículo o su casa sean más importantes que su vida mire se acuerda cuando hubo el terremoto que aquella las colinas quedó cubierta un señor que me encontré ahí al día siguiente me dice mire esta casa me acababa de costar 80 mil dólares me dice y quedó totalmente cubierta por la tierra y sabe que me siento afortunado me dice porque con toda mi familia me había salido el día antes por ahí habíamos ido no sé dónde por ahí esa es la mente correcta claro a quien le va a gustar que su casa de 80 mil dólares le destruya a nadie pero se sentía afortunado porque la vida de ellos había sido salvada no estaban allí en el momento del terremoto esa debe ser la mentalidad claro que lo económico es importante pero no debe ser lo determinante ¿cuál es la mentalidad diferente doctor por ejemplo países como Costa Rica con la mentalidad que tenemos nosotros un país vecino ¿cuál es la mentalidad? ellos dicen que estamos haciendo algo diferente se califican como un país verde un país que va en la búsqueda de la conservación medioambiental pero ¿cuál es la diferencia entonces? mire algunas diferencias hay pero no tantas también el gobierno de Costa Rica exagera le voy a contar mire lo que pasa es que Costa Rica tiene mucha más tierra para que nosotros puedan darse el lujo de decir esto es un bosque y han tenido esos bosques y ojalá los mantenga pero Costa Rica es de los países que están promoviendo piña transgénica contaminando bastante exportan todo eso para todos lados el capital ahí manda lo que pasa es que aquí como tenemos menos territorio y allá han tenido la suerte de que en vez de estar gastando tanto en ejército ¿se acuerdan? cuando Pepe Figueres abolió el ejército entonces el dinero ha ido un poco para lo social entonces están más tranquilos que nosotros pero la mentalidad no es muy distinta lo que pasa es que aquí tenemos menos entonces los sectores que tienen poder aprovechan más esa es la realidad ¿verdad? pero digo algunas cosas que tienen ojalá que las sigan conservando ¿verdad? y hay alguna conciencia ahí quizá un poquito más que nosotros pero también es que mire mientras nosotros no cambiemos la forma de pensar todo lo que es el sistema político económico ideológico no tenemos futuro Julio aquí algunos todavía están preocupados que el capitalismo lo puede destruir el socialismo ver ahí que Cuba no mira el capitalismo lo va a destruir el cambio climático se va a acordar usted de mí el cambio climático viene y viene con fuerza con fuerza el socialismo no viene con fuerza el socialismo está débil hoy sobre todo después del caído el cambio climático está fortaleciéndose y viene con fuerza ok vamos a la última pausa doctor yo quiero preguntarle puntualmente doctor y voy a decirlo claramente el doctor hace muchos años nos viene hablando del tema del agua hoy padecemos el tema del agua el tema del plástico también hoy estamos padeciendo mucho del tema del plástico y el doctor ha presentado cifras y ha presentado casos concretos por ejemplo con los pececitos que usted presentaba algo sobre cómo consumen el plástico yo le quiero preguntar en el último bloque doctor en el equilibrio que nosotros tenemos aquí en el medio ambiente cuáles son las cosas los mayores riesgos que estamos corriendo los salvadoreños en el descuido que tenemos del medio ambiente cuáles son esos grandes riesgos ya usted ha mencionado los informes que han presentado los expertos los especialistas los científicos sobre el tema medioambiental pero nosotros aquí en el país doctor cómo usted ve los puntos más de riesgo que tenemos los salvadoreños en los próximos años en el tema medioambiente le dejo planteado eso cuando avance estamos ya en el último bloque de encuentro con julio viagrán cuando uno oye de estas cosas doctor uno habla por ejemplo el tema de la salud cómo está la salud de los salvadoreños tenemos contaminaciones por todos lados qué tipo de agua estamos tomando qué tipo de comida estamos comiendo vegetales hemos aprendido nombres de nuevas enfermedades se acuerda el chikungunya cuando estábamos nosotros hipótesis no existía el zika el mayaro y vienen otros dije que el zika era un virus que estaba en Uganda en Uganda allá tranquilito por allá quién sabe dónde cambiaron las condiciones ambientales se salió o está en todo el mundo imagínese usted ahora y qué tal si se salen de esos virus agresivos como el ébola sería terrible y se puede salir o no pues sí solo es que encuentra el camino y el clima está cambiando ¿verdad? usted preguntaba de los problemas que vamos a afrontar miren un problema que ya lo estamos afrontando y cada día peor el agua y no solo va a ser el problema que falta de agua va a generar problemas sociales problemas políticos porque la gente cada vez está como más desesperada por el agua más problemas para plantear entonces yo creo que en estos proyectos como el Valle del Ángel y muchos otros aquí en Santo Tomás están destruyendo 80 manzanas de zonas recolectoras de agua lluvia otra empresa pero esos proyectos deberían de verse así más seriamente es decir convienen o no convienen yo sé que necesitamos inversión pero hay que ver inversión de la buena no de la que no es buena y ese es el asunto mire este mes a principios de mes la Corte Suprema de Holanda dictaminó una cosa muy interesante ellos dijeron en base al derecho internacional el gobierno de Holanda tiene la obligación de reducir emisiones de gases de efecto invernadero por el peligroso cambio climático que está ocasionando y que va a afectar la vida de los holandeses lo ponga a pensar usted si de acuerdo al derecho internacional tiene el gobierno de Holanda la obligación de reducir emisiones y el gobierno de Salvador no claro que también para que la Corte Suprema en otro quizás no se mete a ver esas cosas pero si se metiera también el gobierno tiene la obligación de no dejar que se destruyan las zonas recolectoras de agua lluvia que los desechos se manejen en forma adecuada que no se estén utilizando alimentos transgénicos que estamos utilizando también que no estemos contaminando tanto el aire por ejemplo fíjese que yo no veo ninguna medida orientada a reducir las emisiones de contaminantes locales me refiero al humo negro que echan todos los carros y buses porque solo se culpan los buses también los carros los camiones todo nada de eso he visto que se haga y el tema de la recolección de basura que estamos haciendo en el país que avances hemos tenido en esto mire acaba de salir una ley que tiene cosas buenas y cosas que habrían que se podían mejorar pero acaba de salir una ley que la aprobaron hace un par de semanas atrás en la asamblea legislativa una de las cosas buenas que tiene la ley es que dice que hay que priorizar la prevención lo cual es correcto habla del principio precautorio cuando uno se tiene conciencia de algo que certeza científica que mejor se le ha precavido lo cual es correcto hay cosas que no toca mucho como la incineración por ejemplo una cosa mala que debería prohibirse no toca nada de los plásticos los plásticos digo tenemos que ponernos como hacen otros países en california no pueden dar bolsas plásticas a los supermercados aquí debería prohibirse dar bolsas plásticas que alguien quiere una bolsa que compre la bolsita de manta y usted puede vender la bolsita de manta a un dólar una bolsita y si usted tiene ya una bolsita como la que yo tengo que es fuerte y dura eso puede costar 4 o 5 dólares pero eso me ha servido y me va a servir más primero Dios 20 años pero aquí hago bolsa sobre bolsa bolsa sobre bolsa es que los muchachos yo creo que quizás les han dicho a los señores que están ahí vean como les dan más bolsas porque meten una cosita y otra bolsa algunas veces antes sobre todo que se me olvidaba y ya no se me olvida andar con mi bolsa de manta pero antes yo recuerdo en una bolsa yo le decía al señor mire ya no me da tanta bolsa aquí ya no hay lo que hacer en una llevo todo con cuidadito es que no se rompa a un asceso a un asceso pero yo digo podrían hacerse bolsas de papel también antes así era no se acuerda que los periódicos servían para meterle a uno un montón de cosas entonces podría ser entonces puede reciclar con mucha más facilidad pero como la idea es ver como gana más dinero no importa si el barco se hunda verá con tal de ganar más dinero pues sí pero es que estamos llegando a un mundo cada día con más problemas ambientales sociales y políticos y eso no debería continuar doctor ¿qué tipo de agua estamos bebiendo nosotros en el país? primero con plástico eso seguro en algún el agua que compra con plástico y a veces porque yo he visto esos garrafones grandes con pedazos de metal de este tamaño así y si ese y si ese garrafón es capaz de tener un paso de metal ahí no va a tener bacterias dígame usted otra cosa que debería estar haciendo la defensoría del consumidor estar viendo si el agua no yo le garantizo que muchas de esas empresas que venden agua han de sacar el agua a saber de dónde y que no debe ser de buena calidad y hay regulación para la embotellada de agua pues debería haber regulación entiendo que hay varias empresas inclusive digamos a veces en las carreteras se ve que la gente anda vendiendo aguas claro a saber de dónde la sacan que a saber de dónde la sacan mire yo tengo una botellita de agua que me llevó a regalar un señor que usted la mueve así y se vuelve toda lechosa allá adentro y a veces me gusta mostrarla pero a veces van a pensar que es contra esa empresa que queremos nosotros y esa empresa otra debe ser igual o sea no es cuestión de que esa empresa sea la culpable puede ser otra pero yo si creo que el ministerio de salud debería estar vigilando eso permanentemente en otras partes así es sin avisarle usted llega y le dice a ver si encuentran algo le ponen una multa pero aquí acuérdese que la corte suprema la vez pasada en tiempos del gobierno anterior le quitó la capacidad de poner multas al ministerio del ambiente eso no es correcto usted así que aquí el problema no es solo del ejecutivo del legislativo y del judicial también o sea tiene que ponerse serios y en el tema de las legumbres de las vegetales que nosotros consumimos que son cosechados aquí doctor usted siempre ha presentado el tema de por ejemplo los químicos que se están utilizando ¿sigue siendo esto un riesgo? no sigue siendo aquí usan el glifosato que ya están fíjese que a la Bayer le pusieron una multa la vez pasada hay más de 12 mil demandas tiene la Bayer ahorita de gente de todo el mundo que le ha demandado una de ellas la ganaron una pareja de personas en California y le pusieron de multa de que le tiene que pagar más bien a la pareja esta 2 mil 50 millones de dólares claro la Bayer y Monsanto han puesto una legión de abogados y seguro que van a bajar eso digamos que fuera la décima parte no sé y va a pasar 10 años ya los viejitos van a estar muertos pero por lo menos los hijos algo van a lograr o los nietos quizás pero lo que quiero decir es que ya la misma Organización Mundial de la Salud es que es el vocabulario que usan dicen muy probablemente sea cancerígeno pero es muy probablemente es es lo que pasa es que claro en términos científicos usted sabe que aún en el ADN a usted le dicen esa persona experiente suya 99.9% no le dicen 100% 99.9% pero 99.9% es ¿me entiende? entonces esas cosas son cancerígenas altamente graves pero aquí lo siguen utilizando ya había prohibirse y yo no sé cómo es que no lo prohíben el Ministerio de Salud debería decir prohibido ¿qué costaría que el Ministerio de Salud sacara una cosa como esa? pero que para qué ahí está la Bayer y vimos la paz al Ministro de Agricultura ¿verdad? estando con un empleado un alto ejecutivo de la Bayer en una reunión ¿para qué se reúnen? o sea si se reunieran a tomar una taja de café o ir a almorzar por ahí yo no tengo problemas a lo mejor hasta buena gente del señor no le conozco pero ¿para qué se reúnen? para hacer tratos y el peligro es que vayan a meter los procesos que utilizan alta cantidad de pesticidas en este país más de los que ya tenemos porque aquí hasta las avionetas siguen todavía tirando veneno eso es un crimen usted si hay gente ahí abajo y el veneno no cae en la plantita el veneno se riega por todos lados eso es en todas partes del mundo doctor pues sí pero aquí estamos peor pero aún aunque otros lo hicieran nosotros no justifica que lo tengamos que hacer y no hay digamos sí no hay justificante para hacerlo no no pues no debería ser pero eso aquí le dan fuego a la caña es otra cosa se da cuenta usted y el humo ¿dónde va? el humo va para todas partes para todas partes usted cree que eso es justo no es justo a los que le dan fuego a la caña deberían meter los presos porque se le dan fuego a veces a los empresarios mismos que la cultivan ¿por qué? para sacarla rápido y para llevarla rápido yo nunca he entendido cómo será el negocio porque yo digo si también le dan fuego se va a perder mucha parte del líquido de la caña pero quizá no se pierde tanto al saber cómo será no he visto un número ¿verdad? pero no debería permitirse pero se permite entonces yo lo que siento es que no le toman la importancia del ambiente y cada día nuestra vida se está deteriorando más y más y más y más entonces ya digo debemos tratar de ponerle paro a eso y cuando decimos nosotros en el país así de manera muy coloquial es que el clima está todo loco claro es consecuencia del cambio climático claro mire acuérdese usted se acuerda de los vientos de octubre se acuerda hasta Alfredo Espino hizo un poema se acuerda vientos de octubre ahí vienen los vientos de octubre y hoy vienen en octubre vienen en marzo hoy vienen en julio hoy vienen en octubre de pronto un poquito ¿qué quiere decir? se ha vuelto loco es la palabra ¿verdad? crisis climática le llamamos nosotros a eso cada día está generando impactos más fuertes como le decía fíjese que la zona donde más llueve donde llovía bastante llueve más y donde llovía poco llueve menos o sea los extremos están porque en el clima como es una cosa muy complicada siempre hay un caos en todo el caos hace que el clima varille pero dentro de límites dentro de límites y hay un promedio que se mantiene dentro de límites ahora ¿qué ha pasado con el al aumentar la temperatura del planeta? se aumenta la energía interna del planeta entonces ya el rango de variación ya no es así es así entonces hay cosas dramáticas mire allá estaban diciendo en Venecia en las noticias leí que había unas inundaciones que nunca habían habido en Venecia estaban allá en Chicago diciendo que las temperaturas habían bajado como nunca habían bajado ¿verdad? no recuerdo el otro lugar estaban diciendo que los huracanes nunca habían tenido huracanes así en las Bahamas nunca habían tenido huracanes tan fuertes y hoy esos huracanes han agarrado otra modalidad que antes un huracán se movía bueno los vientos pueden ser de 300 400 kilómetros por hora los más fuertes ¿verdad? pero la velocidad con que van desplazando serán unos 10 15 kilómetros ¿verdad? que usted por ejemplo vaya si andaba en un vehículo digamos en el caso ideal de una carretera usted podía ¿verdad? salirse pero ahora no el último que pasó en las Bahamas iba a velocidad de una persona caminando a 4 kilómetros por hora 3 kilómetros por hora ¿qué quiere decir? que tiene más tiempo para generar más fuerza ahora están discutiendo los científicos ¿por qué? unos dicen que es que los vientos ahí arriba han bajado de velocidad y todo a mí me da la impresión que usted sabe en la parte atlántica hay una cosa que le llaman la corriente termolina ¿verdad? y esa corriente se va haciendo cada vez más lenta ¿por qué? porque las fuerzas que mueven eso se están debilitando y una de ellas es que el agua allá el agua que está los hielos que se están derritiendo hacen que el agua no se vuelva tan salada y se volvía salada antes porque la misma el incremento de temperatura de la atmósfera absorbía un poco de humedad del agua superficial se volvía más alada más pesada y se un día toda la corriente esa ¿verdad? a Mock le llaman a otros no es la misma pero más o menos pero el punto es que eso se está debilitando y usted se acuerda que esa si usted mira en el planeta esa es la trayectoria que siguen los huracanes ahí en el Atlántico en la Bama del Caribe Cabal por ahí entonces al irse debilitando eso se debilita la velocidad entonces los huracanes van más lentos y golpean más claro porque tienen más tiempo para estar golpeando fuerzas eso es lo que nos está pasando doctor gracias por venir con nosotros gracias a usted por invitarme un gran gusto y gracias por acompañarnos en este año 2019 en varias ocasiones nos ha acompañado y le agradecemos siempre y le deseo lo mejor en este año que viene ojalá que nos vaya bien ojalá primero Dios y ojalá que también le pongamos mucho énfasis al tema medio mental comenzando en casa comenzando en casa y también que todos que mira aquí no es un pleito con nadie usted porque la gente que quiere pelear si no queremos pelear con nadie estamos queriendo nosotros que todos cooperemos autoridades y personas que no son autoridades para tratar de tener un ambiente mejor que es en beneficio de todos si el aire es limpio nos cae bien a todos igual el agua limpia gracias doctor Ricardo Navarro nuestro invitado de esta mañana de lunes 30 de diciembre ya estamos llegando al final del año se nos fue el año 2019 muy productivo para TVX y el 2020 se pinta bastante interesante vienen varios proyectos y ustedes van conociendo poco a poco mañana es el último día del año mañana me va a acompañar en el estudio licenciado Juan Ramón Córdoba es un psicólogo dedicado a los temas familiares y vamos a tratar un poco sobre el estrés que hemos vivido este año la violencia que inunda a nuestro país como socialmente hemos manejado el estrés nosotros en El Salvador muchas familias desintegradas mucha migración muchos problemas sociales tenemos en el país mañana hacemos una valoración sobre este y otros temas en este espacio de encuentro con Julio Viera será hasta mañana que será el último día de 2019 mañana 31 pero por hoy pasen todos un feliz día